y que lo que mi gente de puch y blanco de puch y blanco tv show mi gente miente el movimiento está pimpeado el movimiento dominicano y gente hay un reguero de desorden hay un lío grandísimo que lo baña pero que los extravitables mi gente vamos a hablar de la tiradera desde el tema que hicieron don miguel o el lápiz moza entonces saben que el tema se comentan que tiene sonidito igual que un instrumental desde el alfa mi gente ustedes saben cuál instrumental cual pista entonces se está tirando la cosa de que yo le copiaron que esto entonces muchos dicen que fue porque ellos están haciendo algo como de que para tirarle a él que esto que por encima sabe que antes un para tirarle a alguien cogían su pista y le respondían con un instrumental de ellos y que va a probar y ya ustedes saben del alfa viene mi gente el alfa está calladito pero viene con una vaina explosiva a romper esa gente mente que ustedes piensan del alfa una tiradera para ellos ahora con una respuesta que el alfa le le traiga a ellos mi gente díganme que ustedes creen de eso que ustedes creen que puede pasar mi gente con eso que el alfa ven y les responda a ellos con algo y entre horas tenga los views que tienen ellos mi gente en medio día tenga los views que tienen ellos en un día mi gente también ustedes le voy a hacer una pregunta que ustedes opinan ustedes opinan que lo de ellos poner bandera y hablar de la patria es como dice alfa que es para llamar ustedes saben que el dominicano donde quiera que mencionan bandera dominicana o patria y cosas dominicano apoya lo que se trata de eso ustedes saben que en ese tema ellos mencionan eso y alfa que dijo y mucha persona ya escuchado que dicen que eso es para ellos llamar la atención de los dominicanos a los dominicanos donde quiera que estén van a escuchar eso y van a apoyar porque se menciona la bandera se menciona patria y eso y eso te entienden entonces eso yo quisiera saber que ustedes los comentarios me dejen eso y me hablen a ver si en verdad esa canción es con con ese con esa forma que ellos quieren conseguir con eso conseguir el público llamar a la atención porque mencionan en la bandera dominicana ustedes me dejan saber en los comentarios si eso es así mi gente también ustedes saben que el movimiento urbano dominicano mientras está en una guerra por un lado el roche está por europa consiguiendo su dinero haciendo fiesta haciendo gente historia en europa mientras el artista roche está llenando todas las discotecas también hay en otro lugar el fecho con la tiradera que le hizo a nino freestyle a wilmer robert díganme ustedes los comentarios si ustedes creen que ellos le van a responder que que terminó wilmer le va a responder al fecho que saben que la cosa está aprendido ahora y hay que hacer algo obligado para buscar el sonido porque el sonido se están quedando los que están en chismes lo que están haciendo su guerra su cosa que están aquí haciendo aquello miente ustedes creen en verdad vamos a ver con lo de la piel alfa ustedes creen que la alfa va a responder a lo que ellos tiraron ustedes creen miente déjenme en los comentarios también lo que piensan que el alfa no tiene miente porque ustedes se fijan en algo la gente hay muchas personas que dicen no que el alfa no era pero pero si ustedes ven los versos del alfa en lo de en bow que no es ni que como antes lo primero que se repetía mucho el alfa está rapeando lo de en bow mi gente y si se mete le mete un verso de eso mencionándole cosas que ustedes saben que el alfa tiene que ellos no la tienen se van a ver feo porque entonces ellos hablan muchas cosas y dicen que son ricos de cartón que esto y ustedes saben que eso no es así mi gente el alfa tiene dinero el alfa duplica todito ellos a nivel de dinero porque yo le voy a decir algo mi gente el lápiz dice no que él no gasta que él no es mentira todo el que puede el artista el artistaje se trata de eso se mitad bulto mitad talento entonces hay que hacer bulto entonces ellos mismos lo sabían y lo decían ahora entonces cuando una persona no puede hacer algo comienza a hablar mal de esa cosa entonces me gustaría saber que ustedes en los comentarios comenten y me digan si en verdad se puede comparar el lápiz en algo de dinero con el alfa o si el alfa se puede comparar en algo con música o es el alfa lo detronaría a ellos o ellos detronarían al alfa que ustedes le aconsejan al alfa que tire o que se quede callado déjenme leer los comentarios y ya ustedes saben mi gente suscríbanse al canal activen la campanita denle like compartan dejen su comentario hablen con los amigos díganle mira comenta esto y esto y esto que este muchacho está hablando no disparate ahí ahí lo que ustedes quieran me pueden poner que estoy hablando disparate que estoy hablando lógica pero dejen los comentarios ya ustedes saben hasta la próxima yo soy puchiblanco